Televidentes sean todos bienvenidos a la emisión de hoy lunes 3 de mayo de nuestro click informativo. Tengan en cuenta los números del pico y cédula de hoy son 1, 2 y 3. Lo dices todo. Vamos a amar siempre mamá. Con este homenaje despiden sus hijos a Luzmila Cuadro, la enfermera que trabajó por más de 20 años en el hospital Rosario Pomarejo de López y que fue despedida sin justa causa, según ellos comentan, y que murió esperando el respaldo de la empresa a la que dedicó su vida. Porque el hospital era la casa de mi mamá. Mi mamá en su vida dio por sus hermanos, dio por sus hijos, dio por personas desconocidas. Todo lo que se logró con mi mamá en el hospital fue por amistades, más no por gestión de allá. El arquitecto Jaime Rafael González Romero, de 44 años de edad, fue herido a bala en intento de atraco en el barrio Las Delicias de Valledupar la mañana de este lunes. El afectado fue trasladado hacia la clínica Erasmo de esta ciudad, en donde se encuentra estable. La policía investiga el caso. Bajándose de su vehículo, lo abordaron dos hombres en una moto, camándula que él tenía de oro. Él se la fue a quitar para entregársela, pero se enredó un botón y un dije de la cadena y cuando él se agachó a cogerla, el tipo le disparó en la pierna. El gremio de taxistas de Valledupar inició una carrera contra las plataformas digitales como Uber y Indriver, a las que acusan de robarles su trabajo. Nosotros antes de ser taxistas somos ciudadanos, tenemos la ciudad sumergida, mira, mira, mira lo que está pasando. Tenemos una caravana de protesta del gremio legal y se nos atraviesan las motocicletas. Valledupar no tiene autoridad, mi hermano. Hay mucho, mucho carro pirata, mucha cosa, mucha movilidad que no nos conviene. La alternancia educativa será suspendida en Valledupar hasta el próximo 16 de mayo debido al aumento de contagios por COVID-19 en la ciudad. En Valledupar, estudiantes universitarios salieron a protestar a las calles contra la reforma tributaria que finalmente el presidente Iván Duque retiró y en medio de las manifestaciones tacharon el monumento de la María Mulata y una falla. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, inspeccionó la construcción de las nuevas aulas en la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica. Me siento complacido de ver este edificio en la forma como se está levantando. Un motociclista perdió la vida tras colisionar contra un andén cuando se desplazaba por el barrio Villafuentes de Valledupar. Osnay de Roñate, de 31 años, murió de manera inmediata debido a las graves heridas que sufrió. La víctima se desplazaba por la ciudad en medio de la medida de toque de queda y, al parecer, conducía en estado de embriaguez. En la finca Las Animas, ubicada en zona rural de San Diego, fue hallado el cadáver de Isaac Daniel Pedroso Chávez, el cual presentaba un impacto con arma de fuego a la altura de la cabeza. En un hecho de intolerancia registrado la madrugada de ayer en el barrio Ciudadela 450 años de Valledupar, fue asesinado Luis Alberto Acuña, de 29 años, conocido con el apodo de El Indio. Se conoció que la víctima fue atacada mientras se partía con un grupo de sujetos, pese a la medida de toque de queda que regía en la capital del Cesar durante el fin de semana.